Se tiene preparado ya un acuerdo nacional, el 20 de junio es un paro nacional convocado por la CGTP y todas sus bases. Entonces, y el gobierno tiene un plazo también, porque no solamente es los congresistas, es el gobierno. Ustedes saben que últimamente el Ministerio de Economía, usurpando las funciones propias que corresponden al Ministerio de Trabajo, emite normas sobre competitividad laboral, que no tiene que ver absolutamente nada. Simplemente es eso para recortarle más dólares a los trabajadores. Y cualquier decreto supremo, cualquier norma que tenga que saber salir respecto a los trabajadores, este tiene que pasar necesariamente por el Consejo Nacional del Trabajo, que es donde está participando no solamente la CGTP, sino también otros gremios sindicales. Y no se está haciendo así. Lógicamente ya corresponde que el sueldo mínimo se incremente y nosotros planteamos que sea 1.500, ¿no? Bueno, ya tendrá que evaluarse. 1.500, que es lo mínimo para poder cubrir los gastos de la canasta básica familiar.